Responde dar un paso adelante para incrementar toda la intensidad de la lucha en una fase definitiva. Y para eso estamos convocando el 16 de julio. El 16 de julio es a ratificar todos los venezolanos dentro de Venezuela y alrededor del mundo. Porque habrán 1.600 lugares donde se podrá confirmar la decisión soberana en el país y 108 lugares en ciudades alrededor del mundo, 108 ciudades alrededor del mundo. Es decir, todos los venezolanos estamos convocados a ratificar el ejercicio pleno del 350 que en sí mismo el 16 de julio es poner en práctica el 350, 350 de manera masiva y simultánea en todo el país. Es el desconocimiento del Consejo Nacional Electoral y es el reconocimiento exclusivo de la Asamblea Nacional como único poder legítimo.